Bien, ya estamos listos aquí en Vía La Mañana para continuar con más energía, muy buena disposición para este día iniciando la semana y como siempre haremos nuestra práctica de yoga así que espero todos me acompañen en casa, en la oficina, en donde estén iniciamos con los pies, abierto hacia el ancho de la cadera, la espalda recta tratamos de llevar todo el peso del cuerpo hacia los talones normalmente vamos el peso hacia adelante sobre los dedos de los pies tenemos que aprender a distribuir el peso tanto hacia adelante como hacia atrás en los talones para que la espalda descanse sobre la cadera y no cargamos todo el peso en la espalda baja, bien, iniciamos, abrimos los brazos exhalamos, llevamos las manos al pecho, hacemos una postura de equilibrio elevando la rodilla al frente las posturas de equilibrio no solamente sirven para activar los músculos sino también nos ayudan para que nuestra mente entre en un estado de serenidad inhalando y exhalando por la nariz, llevando ese oxígeno al cerebro llevamos la mano por debajo del muslo abrimos a un lado si usted lo está haciendo en casa, podrá experimentar esa sensación aunque trate de mantener el equilibrio pero como el cuerpo entra en un estado de relajación inhalando y exhalando por la nariz esto es debido a que debe de llevar la fuerza a cada parte del cuerpo y de esta manera despeja totalmente la mente y encuentra ese punto de equilibrio bajamos el pie, hacemos círculos con el otro pie subimos la otra pierna despacio siempre llevando el peso tanto al talón como la planta del pie los dedos inhalando y exhalando por la nariz algo muy simple, algo muy sencillo que todos podemos hacer de esta manera estamos activando nuestra cadera fortaleciendo el abdomen, la parte baja inhalamos y exhalamos abrimos a un lado y regresamos al frente bajamos el pie hacemos círculos con el pie donde estamos apoyados y muy bien siempre hacemos todo de pie y el cuerpo también es como un reloj de arena así que la vamos a dar vuelta al cuerpo vamos a colocar las manos al frente alineados los codos con las manos hacia adelante vamos a llevar la barbilla hacia el pecho vamos a pegar la barbilla al pecho y la base de la cabeza sobre el suelo subimos los pies vamos a empezar aquí caminamos con los pies hacia adelante hasta que la espalda esté recta y la cadera sobre la cabeza de esta manera estamos haciendo que la sangre también vaya hacia la cabeza quitando peso en la espalda y activando el abdomen bajamos lo hacemos de esta manera para proteger el cuello si alguien tiene alguna lesión en la espalda o en el cuello evita hacer esta postura lo contrario todos podemos intentarlo nuevamente la barbilla al pecho la cabeza respiramos vamos a intentar subir solo en la pierna despacio estirando bien la pierna hacia arriba respirando profundo siempre cambiamos y quizás si es posible subimos siempre mantiendo el equilibrio inhalando y exhalando por la nariz muy bien de esta manera estamos tratando de nuestra práctica siempre recuerden seguir las instrucciones y no forzar las posturas ni el cuerpo entonces muy bien vamos a continuar con más de Vida a la Mañana ahora está aquí Julio en la cocina vamos a ver que nos tienen preparados para este día muchas gracias Héctor aquí estamos nosotros muy bien acompañados bueno ya saben ustedes con quien estoy con Majito la representante de departamento de Guatemala para el Miss Universe y también nos acompaña el chef Maynor Regolori ¿cómo está? un gustazo chef mucho gusto buenos días desde el INTECAP mira te trajimos a uno de los mejores chefs para que nos enseñaran a hacer una receta que nos va a servir muchísimo en esas reuniones ¿verdad? así es una receta muy básica muy esencial pues buenos días qué gusto estar acá con ustedes acompañándoles en Vida a la Mañana venimos de INTECAP ¿verdad? y el día de hoy les comento vamos a hacer unos ricos y deliciosos dedos de jamón y queso mozzarella ¿verdad? qué rico delicioso voy a decir pecando sí es para pecar luego del yoga pues ya nos venimos a la cocina para pecar un poquito luego de hacer ejercicio pues ya por allá rezamos aquí pecamos y empatamos jamón y mozzarella bueno ponga mucha atención por favor porque vamos a necesitar 8 onzas de jamón Virginia 8 onzas de jamón California 8 onzas de queso mozzarella 2 tazas de aceite una taza de lechuga fresca picada finamente en chifonel ¿así se dice chef? chifonel chifonel ah qué bonito hablo bueno ahora luego para el empanizado María José una taza de harina de trigo una taza de miga de pan y dos huevos y para el aderezo mostaza y miel vamos a necesitar un no media taza de mostaza y media taza de miel luego vamos a tener otro aderezo que es el de queso crema y chile pimiento donde vamos a necesitar 8 onzas de queso crema una taza de mermelada de chile pimiento picado en brunoz en brunoz gracias gracias un vaso de crema y media taza de leche ¿por qué me ponen palabras difíciles mala onda? yo no soy chef bueno vamos entonces ahí están los ingredientes espero que los hayan anotado porque ahora es momento de la preparación qué rico qué rico en brunoz bueno ahora me explica primero que es la lechuga picada en chifonel 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 es un tipo de corte que se hace regularmente a las hojas o lechugas en este caso todas las hortalizas de hoja en la que vamos a enrollar la hoja y suavemente vamos a hacer un corte muy fino para que poder colocar como decoración como tiritas como las de los taquitos sí como la de los taquitos exactamente es un corte muy delicado es un corte muy fino que se aplica a las hortalizas de hoja o sea que yo puedo ir al mercado y pedirme real unos tacos por favor con lechuga partida en chifonel sí por supuesto pero otra chifonel pero aparte el otro que es brunoz brunoz es un corte en forma de cuadros de aproximadamente 0.3 milímetros que se utiliza para algunos guisados para algunos arroces para decorar también bueno que rico aprendiste chifonel y brunoz bueno y ahora es momento de aprender a hacer ya mucho hablar de una vez vamos a trabajar ok por este lado tenemos el queso mozzarella y el jamón lo que primero que vamos a hacer es que vamos a cortar en bastones el bastón es un tipo de corte rectangular de un centímetro de ancho por medio centímetro por un centímetro de ancho por siete centímetros de largo aproximadamente es justamente el dedito es justamente un dedito pues se llaman deditos por eso se llaman deditos el mío es dedote pero digamos que es aprox sin la uña a tu dedito si le da si es aprox entonces vamos a proceder a la receta que vamos a hacer en primer punto vamos a rebosar por harina acá usted también puede rebosar de la felicidad luego vamos a pasar por huevo y luego vamos a colocar en la miga de pan que curioso que solo eso necesito también para quedarse pegado ¿no? el queso y el jamón entonces ustedes pueden decidir si lo dejan solo con una cubierta o la pueden pasar doblemente por miga de pan nos enseña a hacer la doble cubierta porque yo siempre colocamos acá otra capa de huevo ¿me viste? ¿sí? y luego acá vamos a pasar por miga nuevamente perfecto y ya tenemos nuestros deditos deditos vamos a colocar este por acá pero ahorita vamos a dejarlos fuera del sartén vamos a dejarlos fuera del sartén tenemos que tener aceite caliente para empezar la fritura pero yo no sé si ustedes quieren ayudarme a hacer uno las damas primero por favor mucha atención de esto depende su candidatura departamento de Guatemala como primer paso y en lo que sale pues déjenme comentarles que los embutidos que estamos utilizando son embutidos 100% elaborados por participantes de INTECAP en el INTECAP de Centro de Capacitación de Tecnología de la Carne que sus abreviaturas son CETEC tanto el jamón como el queso son elaborados con ellos básicamente porque en ese centro es el único centro especializado en todo INTECAP en el tema de lo que son cárnicos ahí tenemos la carrera de embutidos tenemos la carrera de técnico en lácteos y todas las áreas de gastronomía como cursos libres ya ahorita vamos a iniciar con los cursos empezamos ya con los cursos navideños para para que la gente que los busca y empiece a ver y a preparar sus alimentos y prepararse para las fechas navideñas que ya están muy próximas y también enseñan algo como de repostería claro tenemos elaboración de cupcakes repostería básica decoración de pasteles en pastillaje algunos seminarios como seminarios muy bien muy bien ya vio lo paso doblemente no lo he hecho doblemente porque aquí vengo yo con mi empanizado a ver que tal no soy chef pero hago el intento mire pero que buenísima receta porque incluso muchas mamás estarán pensando que tipo de cocina pueden hacer también con sus hijos yo estoy seguro que los niños van a estar contentos de hacer este tipo de empanizados porque la verdad es que los ingredientes se pueden o sea son ingredientes básicos y además la preparación mire yo ahí lo hice doble de una vez claro ahí está la preparación no es tan complicada y después el sabor es delicioso por supuesto y además esta es una receta que pueden ustedes preparar para como entrada o como botanas para una reunión especial que tengan que es súper fácil y práctica de preparar o también para tener entretenidos a los hijos para tener entretenidos a los niños por supuesto y a ustedes son excelentes maestros porque vi que le enseñó perfectamente a María José que arrancó el programa diciendo que no cocinaba que ella solo se encargaba de lavar los trazos pero miren que bien lo hace así que felicitaciones María José nosotros nos vamos a un corte ya regresamos y no se despede porque van a aprender a terminar de preparar estos deliciosos deditos Disfruta de la gran final del evento de belleza más importante de nuestro país y conoce a la futura Mid Universe Guatemala 2016 desde el Fórum Majadas este 28 de agosto a las 17.30 horas será una noche inolvidable con la presentación de Carlos Peña Napoleón Robleto en todo ticket en todo ticket ven a celebrar la vida viva la mañana y aquí empieza el nuevo día viva la mañana la semana z